Bienvenidos a este resumen que hacemos de la información de este último día del mes de noviembre. Es 30, es martes, hablaremos del COVID sigue subiendo en buena parte de la comarca, en San Roque por ejemplo, por encima de los 200 casos, aunque la subida es muy leve. De eso hablaremos también de unas declaraciones del consejero de salud de la Junta de Andalucía y también de las noticias que abarcan hoy nuestro informativo, que vamos ahora mismo a resumir a través de los titulares. El Ayuntamiento de San Roque junto a la Comunidad Educativa celebran el Día Internacional de la Ciudad Educadora. El Alcalde en el decimosegundo foro empresarial de Sotogrande. La limpieza integral Cuida San Roque es tuya por calles de San Roque Ciudad. Celebrada la conferencia Interculturalidad y Convivencia con motivo del Día Internacional de la Ciudad Educadora. San Roque Suena se consolida tras su sexta edición. Animada actuación de la Asociación Cultural Flamenca Vanessa Orrán. Cuentacuentos Toros de Cartella, sábado y domingo en el Museo Municipal. Interesante conferencia sobre la amonedación romana. Inaugurada la exposición conjunta entre tejidos de Juan Muñoz y Mercedes Sánchez. El Club Deportivo Centurias cuaja un buen encuentro pese a perder 95-75 en su visita al líder PMD al Jaraque. Éxito del Club Natación San Roque en la primera fase del circuito provincial Prebenjamín Benjamín en los barrios. Buen partido y juego de San Roque Rugby Club ante CR Málaga. Y este ha sido el resumen del avance informativo de hoy. Martes día 30 de noviembre el informativo completo llegará más tarde aquí a través del canal San Roque TV. Martes día 30 de noviembre el informativo de la Asociación Cultural Flamenca Vanessa Orrán.